Música Música Brandy! Brandy Lidans ¿Cuál es la situación? No, porque a mí me acudan y que de pistola y de vaina, yo no sé nada de eso. ¿Quién te haces? La policía. ¿Y que te han ido varias veces? Sí, claro, y yo puedo estar en mi casa y viendo una persona de vaina y me tiran y rompen todas cada rato. Y yo vengo para acá en el 6B hoy. Yo estoy en la quina, yo estoy trabajando para todos lados. ¿Quién te dice? No, a mí que me entregue y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Vamos a entregar y vamos a salir de eso, a ver qué es lo que ellos quieren. ¿Y eso qué te ha dicho? A construcción, yo estaba a construcción. Perdóname. ¿Dónde vive? Ahí en Las Abielas. ¿Entonces qué te motiva a entregar? Claro, yo no lo ando así, porque ¿cómo lo ando así? Yo no me voy a salir de eso ya, a ver. bueno, yo voy a salir de esa dirección. Entre Ihrs. Muy bien. multiples. Desde tuition. T entrulada, individualizediembre谁 te cervwoman. Teo, me voy a salir de eso. Tenduladas.